Si mi corazón pronto se para y me hace dudar Si todo nuestro mundo se acaba, apártate sin protestar Si ya nada en mi jardín florece, no tengo ya voz interior Si tu vida no me pertenece y estás buscando algo mejor Te das cuenta que todo es mentira, te encerraré en mi habitación Te daré lo mejor de mi vida si quieres alguien como yo Pero cuando suplicas, la ternura salpica y siempre te doy más Sin identidad, andando de puntillas y no molestar Y todas mis ideas cayeron rodando, todas mis posesiones se están subastando Desaparecer, millones de preguntas que no responder Demonios de intenciones me estás provocando Sonrisas de colores que estoy regalando Un susurro de voces cansadas me dan aliento sin parar Y pensarlo no sirve de nada, mejor cortarlo y terminar Todo esto supone emociones difíciles de digerir Colocarme entre tus algodones, más tarde intentaré dormir Pero cuando suplicas, la ternura salpica y siempre te doy más Sin identidad, andando de puntillas y no molestar Y todas mis ideas cayeron rodando, todas mis posesiones se están subastando Desaparecer, millones de preguntas que no responder Desaparecer, millones de preguntas que no responder Demonios de intenciones me estás provocando Sonrisas de colores que estoy regalando Sin identidad, andando de puntillas y no molestar Y todas mis ideas cayeron rodando, todas mis posesiones se están subastando Desaparecer, millones de preguntas que no responder Demonios de intenciones me estás provocando Sonrisas de colores que estoy regalando Sonrisas de colores que estoy regalando